Bien tremendo, cuando oraba por la casa sentí que algo se quebró también. Terminé de abrazar a mis hermanos y de momento mi papá dice Hijo, siéntate a la mesa que mi esposa preparó un banquete para ti. Y yo dije, ¿qué? Mi mamá no sabe que yo estoy aquí. Y si ella supiera que esta boca probó bocado de las manos de esta señora, yo soy hombre muerto. Porque las mamás puertorriqueñas son celosas. Y yo dije, señor, yo no puedo comer, yo no puedo comer, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Y el Espíritu Santo me dijo, rey, mata y come. Digo, te dice y come. Bendice la escurra. Así es que bendije la mesa, me senté, comencé a comer tímidamente, después me comí todo lo que andé. Había una alegría, un gozo tan grande, había una bendición tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Y yo decía, wow, todo lo que hizo una trapo de carta. ¿Ve por qué hay que seguir las instrucciones del Espíritu Salud? Costó morir, costó dolor, costó muchas cosas. Pero cuando nosotros obedecemos al Señor y decidimos amar incondicionalmente, porque así es que Dios ama, incondicionalmente. Tú sabes dónde Dios se luce amando a la gente cuando no se lo merece. Y eso es precisamente lo que Dios nos está queriendo decir. Salgan de ese estado carnal, animal y terrenal, de amar conforme al amor que le dan. Y aprendan de mí, dice el Señor, a amar a la gente que no se lo merece. Regresé a Puerto Rico y detrás de mí salió una carta. La señora le escribía a mi mamá. La señora le dijo, Baby, te pido con todas las fuerzas de mi corazón que me perdones. Yo te destruí. Yo te traicioné. Yo sé que prácticamente te maté. Sabiendo que tú eras la esposa de mi amante. Y yo no fui capaz de respetar eso. Baby, por favor, te pido que me perdones. Entonces, yo quiero ir a la iglesia, pero yo nunca pisaré una iglesia. Porque yo no soy indigna de entrar a una iglesia. Las mujeres adúlteras no deben entrar a las iglesias. Pero si tú me perdonas, Baby, entonces yo iré a la iglesia. Y mi mamá le escribe de vuelta y le dice, Fulana, Quiero decirte que hace mucho tiempo yo te perdoné. Lloro mucho por ti. Lloro mucho por quien fue mi esposo. Para que ustedes conozcan a Cristo. Yo quiero que tú sepas que yo estoy contenta. Ahora soy misionera. Ministro con los niños. Ahora soy una de las que respalda el ministerio de mi hijo. No, yo estoy completamente entregada a Dios. Y estoy tan feliz y me siento tan contenta. Dios no me ha faltado en nada. Y quiero decirte que tanto tú como Él están invitados a nuestra casa cuando ustedes quieran venir. ¡Esa es mi mamá! ¡Esa es mi mamá! Cuando vinieron a Puerto Rico, lo estábamos esperando en casa. Cuando mi papá estaba subiendo las escaleras, me acuerdo que de momento miro así para atrás y le digo, papi, ¿y dónde está tu señora? Y él me dijo, todavía a mitad de escalera, se detuvo y me dijo, Camis Bajo, hijo, no me pidan eso. Para mí sería extremadamente vergonzoso traerla. Yo no sería capaz de humillarlos a ustedes trayéndola a ella aquí. Y nosotros le dijimos, pero papi, por favor, ya no es una humillación, ya no es una herida, ya no es una ofensa. Créeme, ella está invitada a estar con nosotros. Y él dijo, no estoy preparado para eso. Pero entonces mi mamá lo estaba esperando y le dijo, termina de subir, sube. Y cuando él llegó al pie de la escalera, ella lo abrazó, le dio un beso en la mejilla y le dijo, nosotros somos tu familia siempre. Siempre seremos tu familia. Y lo cogió así por el brazo y lo trajo a la mesa. Y yo, siéntate, preparamos tu plato favorito para que lo disfrute. Cuando nos sentamos a la mesa y oramos, mi papá comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Los hombres no lloran. Pero ya él abraza, ya él besa, ya él dice te amo y ya llora. Amados, nosotros hemos sido llamados a transformar a la gente. Pero la gente no se transforma con críticas, ni con señalamientos, ni con confrontaciones de reproches. La gente cambia cuando ve un modelaje. La gente cambia cuando tú le amas incondicionalmente. ¿Tú sabes qué? Porque cuando a alguien malo tú lo tratas conforme a lo que es. Se siente bien. Porque él sabe que eso es lo que merece. Pero cuando una persona es mala y tú la amas incondicionalmente, se avergüenza. Y la bofeta más grande que tú le puedes dar a una persona, pero bofeta en el buen sentido de la palabra, porque son bofetas que transforman. La mejor bofeta que tú le puedes dar a una persona es amarla incondicionalmente cuando sabe que no lo merece. cuando tu marido se ponga petardo. Ese día, ese día, prepárale el mejor plan. Sírvele el vajilla con servilleta de tela. Dale los mejores honras. Todas las mejores honras. VIP. ¿Sabes por qué? Porque cuando termine el último bocado, la vergüenza no lo va a dejar. Porque él sabe que no merece eso. Es más, y si le puedes calentar la camita, se la calienta para él. Y después de él, entonces le dices, siéntate, que necesito hablar contigo. Y va a decir, ya no es necesario. Perdón. Porque esos son los milagros que producen el amor y la honra no merecida. ¿Por qué hemos sido salvos? ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia. ¿Verdad? ¿Y qué significa gracia? Amor inmerecido. Honra inmerecida. Pero nosotros no queremos ser como él. Sino que andamos en una pierna con la ley de la gracia y con la otra pierna andamos con la ley de Moisés. Ojo por ojo y diente por diente. Señores, un día yo estaba en una reunión de pastores y un pastor me faltó el respeto delante de todo el mundo. sinceramente me tomó de sorpresa. Y yo me sentí tan mal. Gracias. 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 Gracias.